Hola, disculpe, este, ¿por qué ponen las donas si está prohibido? No, o sea, le tendrías que preguntar al licenciado Víctor Hugo Romo, porque yo soy empleada, yo nada más soy su empleado, ahí le tienes que preguntar, o en su defecto, pues yo creo que la licenciada Galvez, ella es la que debe de saber que los manda a ustedes a quitar las donas. Ella, ¿usted cree que ella me mandó a mí? Pues yo pienso. Si yo voy y le pregunto al diputado Romo por qué la está poniendo, ¿cree que se haga responsable de ponerlas? ¿Usted cree que él tenga palabra? Es una persona muy responsable, la verdad. No, es irresponsable, ¿por qué cree que poner lonas? Ese es tu criterio. No, está establecido en la ley, nadie puede utilizar el mobiliario urbano, ¿sí qué cree? Mucha gente lo ha hecho, yo tengo también fotos donde la licenciada Galvez también puso lonas en su momento en el mobiliario urbano. Y también me dijo que mi jefe, mi jefe va a ser Romo, ¿por qué va a ser mi jefe Romo, me dice? Pues a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? ¿Se va a lanzar para jefe delegacional? Yo creo, no sé. ¿Sí? No sé, todo está en veremos. Todo está en veremos. ¿Tu nombre, mi amor? Ricardo, Ricardo Alemi, puede apuntarlo, puede buscarme en Twitter, este, para que vea que nadie me manda, yo lo estoy haciendo como vecino, pedí el apoyo y voy a retirar todas las lonas. Simplemente yo también como empleada, pues tengo que sacarle fotos porque yo trabajo para Víctor Hugo Rodríguez. Y se las va a pasar a Romo. Bueno, dígale ahorita voy para allá, voy a dejarle sus lonas, ¿ok? Gracias, muy amable. Que tenga buen día. ¿Cuál es su nombre? Tutéalo, por favor, para que yo lo pueda encontrar. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Rita Miranda, para servirle. Mucho gusto ahorita Miranda, este, vamos a ir a dejarle las donas al licenciado Romo, llevamos ya aquí bastantitas, y este, y unas cuantas más de mancera. Ahorita en un momento más, este, les periscoparé, porque sí voy a periscopiar que voy a visitar al, al diputado Romo. Aquí la, ya llegaron los comités vecinales a hacerla de pedo, y este, más que nada porque se ve que la señora que mueve aquí, este, es dirigente de aquí del, del diputado. Pues bueno, vamos a continuar con la brigada. La ciudad de México es su casa, Romo, no te puedes pasar la ley por donde te dé la gana, nos periscopemos más adelante. Este, buenas tardes, estamos, este, retirando, es una brigada de, porque es Romo, estamos cazando donas, eh, con anterioridad, este, un brigadista de, aquí de la delegación se dio la tarea de, de, localizar varias donas de Romo Ratota, que la señora, eh, ahorita no me acuerdo el nombre de la, de la trabajadora de Romo Ratota, dice que es un hombre con, con honor y que muy responsable, pues le invito a que se haga responsable de cada una de las, las donas que quite hoy, se las voy a ir a entregar, para que pague su multa. Eh, está faltando, eh, dentro de otras cosas, al artículo 26 del reglamento de cultura cívica, que dice que nadie puede pintar, adherir, colgar o fijar anuncios, o cualquier tipo de propaganda en elementos del equipamiento urbano, del mobiliario urbano, de ornatos o árboles sin autorización para ello. No existen los permisos para poner cosas en los postes. Vamos a continuar aquí con, con esta brigada de, porque Lobos, es este, esta delegación está, está llena de, de, de sus lonas, pero porque tiene aquí al lado un, un módulo de atención, de ahí salió la señora esta con su chalequito de, de Romo. Entonces, este, ahorita se les voy a dejar y ojalá me, me puedan ayudar a invitarle a que cumpla con lo que la, la señorita trabajadora de él dice que él es responsable. Le invito a pagar cada una de sus multas y si quiere yo, yo asisto al juez cívico para que, para que se las den. Pues ya, este, terminamos esta, esta primera ronda grande de lonas de Romo Ratota. Quitamos alrededor de 26, 28 lonas. Ahorita se las hice pedacitos. Este, esta me la encontré ahorita y antes de llegar al punto. Y estas son de mancera. Se las envolvieron unas que me encontré de mancera, son de las rositas. Le voy a dejar las lonas hechas pedazos y, este, y una, y una carta, un escrito donde indica que está faltando al artículo 26 del reglamento de cultura cívica, firmada por mí, pidiéndole que no lo vuelva a hacer y que, pues, por ahí, regrese el dinero del Mercado Escandón y del Parque El Mexicanito. Vamos a hacer ahorita la entrega a Romo de su basura y le vamos a pedir que no lo vuelva a hacer y que, por favor, le den este recado. Y ya, si no se lo dan, pues, ustedes, por favor, ayúdenme a etiquetarlo y a decirle que sea la última vez porque vamos a seguir dándole vuelta a, a toda la Miguel Hidalgo. Él suele ponerlas en, en, en colonias populares para esconderlas, pero, pues, no importa, vamos a seguir haciendo scouting y vamos a solicitarle la ayuda a la autoridad para, para poder llevárnoslas. Vamos a dejarle nada más estas cosas. Ayúdenme a entregarlas. Ahorita ya se asomaron por una ventana. Hola, buenas tardes. Disculpe, vengo a, a dejarle esto al diputado Víctor Hugo Romo. Es una carta, es una, es una escrito que indica que está faltando el reglamento de cultura cívica en su artículo 26, fracción 13, que dice que nadie puede colgar, adherir o fijar anuncios en el mobiliario, mobiliario urbano. Entonces, este, aquí nada más le indico cuál es la sanción. Si más, ni si más por el momento me despido pidiéndole que responda de las faltas cívicas y aquí le indico la multa de cuánto es, más o menos, de 21 a 30 días de salario mínimo. Entonces, este, ahí está firmada por mí y somos vecinos de la, de la Ciudad de México que estamos recogiendo las, las donas. Ok, entonces ahí nada más era eso. Muchísimas gracias y este, y gracias por su atención. Muy amables. Este, estamos aquí, entonces, dejándole las, las cosas muy amables, a diferencia de la señora Rita que se puso, se puso muy grosera y este, ojalá le dejen el, el recado. Nadie puede poner, este, lonas, gandallas en el mobiliario urbano, mucho menos colgarlas en los árboles. Eso ya es, es un delito ambiental el hecho de utilizar los árboles y fijarles cualquier cosa. Yo pensé que se iban a poner más, más intensos, pero no. La Ciudad de México es su casa, Romo, otra vez te hago la invitación a que hagas valer tu honor, como decía Rita, y hazte responsable de, de, de las faltas cívicas. Son 26 lonas, Romo. Ya te dije de cuántos la multe y te dejé la carta. La Ciudad de México es su casa, nos periscopeamos más adelante. Gracias. 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 Gracias.